Hola amigos y amigas, les saluda Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Venimos en una serie que se llama consejos para el matrimonio que me daría a mí misma y una de ellas es ser paciente con mi esposo. Tal vez si eres esposo te diría ser paciente con tu esposa. La paciencia es una virtud y una virtud es algo que nosotros vamos generando con el tiempo, todos los días trabajando en ello. La paciencia en el matrimonio es necesaria como virtud porque es a la que nos va a permitir a nosotros poder ser considerado con aquello que el otro tiene como efectos, como situaciones en su vida, como heridas que le cuesta cambiar y que nuestra paciencia es la que va a permitir que lo podamos acompañar en el camino. Hace unos días comenzaba a arreglar una caja de madera donde yo guardo y tengo como una serie de compartimientos y en una está mi vestido de bodas, en otra están los recuerdos y las fotografías y en otros están los recuerdos de lo que fuimos construyendo durante la vida matrimonial. Yo empaque con mucho cuidado ese vestido de bodas y en medio de todos esos recuerdos habían flores que al principio cuando fue el día de la boda, porque estaba incluso hasta el ramito de mi esposo, era unas flores vivas, hermosas y hoy en día se han marchitado. Y eso me llevó a pensar cómo las cosas y las situaciones y nosotros mismos como cónyuge vamos cambiando en el camino, pero que al final en ese camino solo quedamos él y yo, porque eso es la vida matrimonial. Hay circunstancias difíciles en las cuales nos implica que nosotros tengamos que buscar la estrategia para poder salir de esos problemas y no acabar con la situación matrimonial. Hay momentos en los cuales nos cuesta y es muy pesado tal vez vivir y lidiar problemas de nuestro cónyuge, defectos de carácter, pecado, pero que solo la paciencia nos va a permitir a nosotros ser persistentes y sobre todo considerados con aquello que al otro le cuesta cambiar. Y que aunque quisiera y tuviera toda la voluntad, no es algo que pudiera ser de un momento para otro. Muchas veces nosotros en la vida matrimonial intentamos hacerlo, casi uno pudiera pulir al otro si fuera necesario. Muchas personas casi se dedican su vida matrimonial a querer cambiar al otro, pero nada de eso es real en la vida matrimonial. Quedamos él y yo, ¿para qué? Para aprender juntos a ser pacientes con los defectos del otro, para poder nosotros acompañarnos en esa virtud que nos permite a nosotros que el otro tenga el espacio necesario para hacer los cambios y las transformaciones sin la exigencia y sin el peso de tienes que hacerlo ya, porque si no todo se acaba. Sin el peso de estar nosotros lidiando con nuestro propio pecado frente a la incapacidad de lograrlo. ¿Qué he descubierto en este tiempo? Como humana, más allá de ser psicóloga, es que muchas veces yo salía a caminar y quería y le pedía a Dios en mis pequeñas oraciones, le decía, Señor, yo quiero cambiar esto, aquello, yo siento que debo cambiar acá, pero yo nunca le pedí a Dios que le interviniera en mi vida, que él fuera el que hiciera esos cambios y que me permitiera tener la gracia de ser como él quería que yo fuera. Yo siempre lo intenté hacer a mi manera y a veces ser psicóloga y ser humana no es fácil, porque tú crees que tienes muchos conocimientos y con ello basta. Que he descubierto hoy que solo basta Dios para poder nosotros seguir caminando juntos y que tal vez como esas flores que se han marchitado y se han arrugado, podamos seguir caminando juntos, dos manos tal vez en el tiempo y en el transcurrir del tiempo unidas, pero arrugadas. Y esas arrugas serán la muestra de la fortaleza que se tuvo para vivir en los momentos difíciles, en los momentos en los cuales querías tirar la toalla, pero persististe, porque había algo en tu interior que te decía, continúa, levántate, yo estoy ahí para ti, no estás solo o sola batallando y combatiendo con tus defectos, sé paciente con el otro, que él también tiene su propio combate interior. Tendría la paciencia para poder incomprender a mi esposo y sus dificultades, tendría la paciencia para entender que luchaba a su manera y que tal vez muchas veces se equivocó y que tal vez yo quería que fuera a mi manera y tendría la paciencia para comprender que él también tenía otra forma de ver la vida. Tendría la paciencia para que encontráramos ese espacio en común de hacerlo los dos y poder los dos cogidos de la mano saber que lo habíamos podido hacer juntos. Y sobre todo, tendría la paciencia para que cada uno pudiera vivir esa experiencia espiritual de encontrarse con el Señor y con paciencia caminaría día a día para lograr que nuestro matrimonio y juntos llegáramos a la santidad que es la misión de la vida matrimonial. Yo hoy te puedo decir, cuando uno entra en el camino de la restauración es cuando más se ejercita la paciencia porque tú te vas a dar cuenta que ese lazo de vida matrimonial tal vez está marchito, arrugado, está sucio, está muy anudado, pero que sólo Dios puede limpiar, desatar, desarrugar y transformar aquello que para el mundo puede ya no tener sentido y estar desahuciado. En este camino de restauración he ejercitado la paciencia, la paciencia para esperar a un hombre que vale la pena esperar y sobre todo la paciencia para lograr día a día, sin descanso, reconstruir de la mano de Dios y con su ayuda, sin Él no lo podría hacer, algo que Él me dio y que sin darme cuenta abrí las manos y se fue como agua entre mis manos. Puede que esa sea tu historia y esto hoy te ayude para alentar y que tengas un tiempo de esperanza y que confíes que Dios lo puede hacer y sobre todo te dé la virtud de la paciencia. Nos volvemos virtuosos cuando ya no lo hacemos por el otro, sino lo hacemos para agradar a Dios y hacerlo sonreír. Así que te invito a hacer sonreír a Dios. Te invito a que le digas sí a la restauración matrimonial. Te invito a que le digas menos divorcios y más matrimonios restaurados. Si necesitas ayuda, estoy ahí para ti. Escríbeme al 320-809-6561. Me puedes ubicar por Telegram, en WhatsApp, a través de Facebook, a través de Instagram. Simplemente estamos a la distancia de un mensaje. Estoy ahí para ayudarte.